¡Sagabe el Portugal! ¡Sagabe el Portugal! ¡Lesa! ¡Lesa! ¡Sagabe el Portugal! ¡Lesa! ¡Sagabe el Portugal! ¡El Portugal! ¡El Gamil! ¡El Esis! ¡El Portugal! ¡El Gamil! ¡El Esis! ¡Mola que abuelo! ¡Ya te abuelo! ¡Hasta dentro de abajo, Leo! ¡No! ¡¿Dé Wybsy que en algún ira? ¡Sí, Wybsy! ¡Masi voy a cober少os! ¡¿Masi voy a cober少o? ¡Ok, no! ¡Lesa! ¡Muy a llamarlo! ¡¿Cuál es algo, abuelo? ¡Oye, leociclo! ¡Lasily! ¡Tobre, no! ¡Lasily! 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 ¡Ana, ¡Ey! ¡Ay, ¿Anamol en un hecho? ¡Mati! ¡¿Warrile, ¿queño? ¿Aí? ¿Aí ¿este? ¡¿I acompa니까 en un futuro? ¡¿Dí no? ¿En Olivia? ¿Qué pasa en un futuro? Bahía la lucha. Lo que le ha? Dicenlo ahí. No. 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 Tú te ha Auft Dasw. Te haré su idea? No, no. No. Te he hecho su idea? Yes. No, no. ¿Cómo se sienta? Le pires, lo he dejobras. ... ... ... ... ... ... ... ... tiene que hacerle una técnica antes de la empresa al principio. Borrame la otra. Abre mi truco, para darme la tiendez de parte de tu madrugada. ¿Puedo ver tu maestro? ¿Puedo verla? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver, no, tu maestro, ¿puedo ver? ¿puedo ver. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 2, 3 Ya Abdel Aramayo Horebete a amak I'm in good care 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 I'm in good care